Grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de una nueva humanidad. El amor de Dios permanece para siempre y la oración que escuchamos recién de Jesucristo se llama oración sacerdotal y reza por todo. Es decir, por los de ese momento, por los que vendrán y en esos que vendrán estamos nosotros. Por eso Jesús rezó por cada uno de nosotros. Y como rezó y sabe quiénes somos, hoy también sabe lo que nuestro corazón trae a esta misa. Sabe lo que nuestro corazón le quiere decir, le quiere dar gracias, le quiere pedir, o lo que sea. Porque Dios conoce nuestro corazón. Por eso, en esta misa vamos a poner nuestro corazón en manos de Dios con todo eso que tenemos. Hoy damos gracias por los bomberos voluntarios, por todo su trabajo. Por lo que han hecho, lo que hacen y lo que harán. Y le pedimos a Dios que siempre los cuide y los proteja en cada trabajo que llevan adelante. Fíjense la oración de Jesús. Dice, que todos sean unidos, que sean unidos, que sean unidos, como tú y yo, como tú y yo. No dice que todos sean iguales, que todos sean iguales, que todos sean iguales. Sino que sean iguales. Sino que sean iguales. Y cuentan con nuestras diferencias, porque somos diferentes nosotros. Y él, contando con esas diferencias, igual quiere que seamos uno. Porque cuando somos uno, es cuando realmente todo funciona mejor. Y estamos llamando a eso. En su trabajo, imagínense que cada uno de ustedes hace lo que se le va ocurriendo o se le va antojando. O se le prendió la lamparita y le dice, bueno, ahora, no, voy a hacer esto. Y empieza a hacer lo que se le ocurre. No va a funcionar así. Cada uno de ustedes sabe lo que cumple, la función que tiene, dónde tiene que ir, dónde no. Y a pesar de ser distintos, diferentes, ¿sí? Y venir de distintos lugares, y pensar distinto y demás, cuando trabajan, se convierten en uno para salir adelante de lo que les toca. Y Dios nos llama a eso también. A que nosotros, a pesar de las diferencias que tenemos, trabajemos juntos para llevar adelante su testimonio de amor para que nos pase. Estamos en medio del Sagrado Corazón. Y el Sagrado Corazón es un corazón que se entrega por completo sin sacar cuentas de eso. Y los bomberos voluntarios también hacen eso. Se entrega por completo al trabajo que hacen y no andan sacando cuentas en el momento. O ustedes sacan cuentas de, si voy, no voy, me quedo en casa, me tomo un mate más. No, salen. Cuando hay que salir, se salen. Y donde hay que estar, se está. A pesar de que muchas veces uno diría, uy, recién llego y ya tengo que salir. Salen igual. ¿Por qué? Porque los mueve algo. Y porque creemos en Dios, creemos que Dios toca sus corazones y los mueve siempre para buscar. Por eso hoy le vamos a pedir por todos ustedes y por nosotros que somos diferentes, pero que estamos llamados a ser uno. Y que cuando somos uno, todo funciona mejor. Siempre funciona mejor. Porque cuando somos uno, significa que el amor de Dios tocó nuestro corazón. Y ahí ya está todo resuelto. Si Dios tocó nuestro corazón y nos mueve a ser uno, ya está todo hecho. Ya está todo resuelto. Ya las diferencias no son grandes, sino que todo se hace mucho más cebadero. Porque el amor de Dios ya nos está transformando por dentro. Los invito a ese Dios que camina a nuestro lado, que sabe quiénes somos, que cuenta con nuestras diferencias. Ustedes en este silencio, le digan, le pidan lo que quieran. Sabiendo que el Señor hoy nos escucha, nos acompaña y nos bendice. ¡Gracias!